Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Comarcal Solidaria aquí en Comarcal Televisión. Como saben, cada semana, cada 15 días, hablamos con alguna asociación de nuestra ciudad, de la SAFOR, y nos interesamos por ver a qué se dedican, qué hacen y cómo pueden ayudar a mejorar la vida de las personas. Hoy tenemos a una asociación a nivel nacional y que tiene hace muchos años una sede en Gandía. Hablamos de Cruz Roja Española, sede de Gandía. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, un placer. Tiene alcance internacional el movimiento de la luna rosa, o sea, que Cruz Roja está presente no solo en España, sino en todo el mundo. O sea, que me he quedado corto para lo grande que es la labor que hace Cruz Roja. Eva Terraso, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Juan Carlos Moragues, buenas noches. La primera pregunta, Juan Carlos, es obligada. ¿Qué hace usted en Cruz Roja? ¿No tenía bastante trabajo? Bueno, esto tiene una explicación y tiene un porqué. Yo, en 2018, yo siempre tenía mucho contacto con Cruz Roja por mis quehaceres profesionales y mis experiencias políticas. Estando en delegación de gobierno, estuve muy en contacto con Cruz Roja cuando había cualquier tipo de emergencia y me viene a la cabeza una nevada impresionante que hubo a principios del 2017, cuando hubo inundaciones, incendios, también todo el tema de Paso del Estrecho, la operación Paso del Estrecho, la problemática de los refugiados, la llegada al acuario del barco. Estaba continuamente en contacto con Cruz Roja y el presidente autonómico en aquel momento y vicepresidente nacional y el presidente provincial de Cruz Roja siempre me decían, oye, cuando tengas un poquito de tiempo, que ahora no lo tienes, te tenemos que fichar de voluntario de Cruz Roja. Y yo creo que siempre he tenido dentro de mí una vocación de servicio público y cuando se produjo la circunstancia que ya dejé la política, ya tenía más tiempo libre, enseguida recibí una llamada, nos fuimos a comer y me comentaron, ¿te acuerdas cuando nos dijiste que te ibas a incorporar como voluntario de Cruz Roja? Y les dije, por supuesto, yo encantado y gracias por confiar en mí. Total, que he estado estos años como presidente de la Comisión de Finanzas de Cruz Roja, que es un órgano de voluntarios, cinco voluntarios, yo era el presidente, que hacíamos informes, sigue funcionando, pero se hacían informes en materia económico, financiera, antes de aprobar los presupuestos, por cierres presupuestarios y cuantas cosas nos pedían, ¿no? Y entonces llegó un momento que dice, bueno, eso de los números de los informes está muy bien, el presidente autonómico, pero nos gustaría que bajases más al terreno, a lo que es el día a día, la experiencia en una oficina, el contacto con la gente, percibir de forma más clara la ayuda al necesitado, al vulnerable, a la persona excluida, y como soy de Gandía, vivo en Gandía, y la Asamblea de Gandía, hay que recordar que es la segunda más grande de toda la provincia de Valencia y una de las más importantes de la comunidad valenciana, me dijeron, ¿por qué no te incorporas a Cruz Roja, como voluntario, por supuesto, no retribuido, ¿por qué no te incorporas a Cruz Roja Gandía, manteniendo el equipo tal cual está, pero incorporándote a ti como presidente para, pues, intentar ayudar a una oficina tan grande y que hace tantas cosas como es Cruz Roja? Y, bueno, les dije que sí y aquí me encuentro. Representando a Cruz Roja en este caso, muy orgulloso de ello. Con lo gusto que estabas tú con tus numeritos y ahora te has metido en más líos. Sí, pero cuando estás en una oficina percibes que entra una familia excluida, necesitada, familias desestructuradas, mayores que viven solos y que necesitan compañía, niños que no tienen ni para el uniforme ni para el bocadillo de clase, necesitan refuerzo escolar, mujeres que son objeto de violencia de gero, gente que no puede llegar a final de mes, no tienen ni para comer, cuando repartes kits de abrigo, pues, ves que la gente lo está pasando mal en esta época con mucho frío y, en ese sentido, estás percibiendo en cada momento, visualizando la ayuda que estás prestando a la gente que realmente lo necesita y, en ese sentido, es muy satisfactorio, es muy gratificante poder ayudar a las personas desafortunadas que no pueden pagar recibo de la luz, que no pueden ir al supermercado, que no le pueden pagar pañales a su hijo o que, por ejemplo, a los refugiados que vienen aquí y necesitan integrarse, la problemática de los inmigrantes, también las personas drogadictas y todo eso hay que añadir, pues, los servicios públicos que prestamos Cruz Roja, el más conocido son las playas, cuando vas a la playa de Gandía o a las playas del sur de Daimú, de Berroguar, Miramar y Guardamar y, pues, ahí está Cruz Roja prestando un servicio de socorrismo y de salvamento, en las carreras populares, está Cruz Roja, pues, si pasa algo, atender a una persona que pueda tener cualquier incidencia o accidente, pues, atenderle con la ambulancia y con el personal sanitario enseguida, en la fira de Gandía, entras en la fira, está Cruz Roja, en Semana Santa, en Fallas, en la Cabalgata de Reyes, o sea, tener siempre presencia con una idea central que es vocación de servicio público y ayuda a las personas que lo necesitan. Y si hay un departamento, todos son importantes, pero el departamento de intervención social que tenemos aquí a su directora, A Eva Tarrazo es uno de los más importantes, bueno, tan importantes como lo llevas, pero de los que la primera intervención es la vuestra. Sí, así es, Andrés. A ver, sobre todo lo que pretendemos desde Cruz Roja es contener una serie de necesidades que tal vez tengan que darse una respuesta inmediata. Y Cruz Roja, pues, por su trayectoria, por su infraestructura y por su historia de trabajo, hemos llegado a generar una maquinaria en la que nos permite estar de forma inmediata en momentos muy concretos y que se necesitan de riesgo. Bueno, el más cercano que hemos tenido ha sido en la pandemia, hace un año, bueno, ya va a ser dos años, pero ahí fue un momento importante en la cual la situación de vulnerabilidad ya no era de aquellas personas que tienen una situación económica precaria. Estábamos hablando que el impacto fue mucho mayor para familias con una situación normalizada, personas mayores aisladas, el tema de contener la necesidad farmacéutica, de compra alimentaria. Al final, sobre todo, lo que se pretende es dar esa respuesta inmediata, contener una serie de necesidades que luego van a fluir por el servicio social público, que es el responsable, finalmente, de facilitar y de asegurar un bienestar de las personas que lo necesitan. Bueno, cuando va una persona a Cruz Roja, ¿qué es lo primero que se hace? Supongo que se la escucha, por supuesto, se ve la situación que está y empieza a moverse de un mecanismo para ver cómo se le puede ayudar. Sí, efectivamente. A ver, Cruz Roja es una organización, como mucha gente sabe, de personas voluntarias y de personal de un equipo de técnicos que trabajamos en la institución y, sobre todo, primero se hace una primera escucha desde un punto que llamamos punto de acogida, donde se recogen las primeras demandas que plantea la persona. A veces, la primera demanda que plantea la persona no es la acumulación de situaciones que envuelven esa actuación puntual y, luego de hacer esa primera recogida de demandas, se hace una entrevista, se pide una serie de documentación porque, evidentemente, se hace una entrevista en profundidad, pero también se necesita acreditar la situación de vulnerabilidad en los casos que planteamos. Y, a partir de ahí, se ponen en marcha los servicios internos que dispone Cruz Roja. Estamos hablando de la cobertura de necesidades básicas alimentarias, bucodentales, sanitarias, ropa de abrigo, como ha dicho Juan Carlos, acompañamientos, ayudas técnicas, que son sillas de ruedas, andadores para personas mayores. Y, una vez tengamos detectado toda esta entrevista y una documentación mínima, pues nos ponemos en marcha. Eso no quita que tengamos situaciones de riesgo de personas en exclusión residencial, que quiere decir que una persona no tenga dónde dormir, por una circunstancia X. Y, a través de la coordinación que tenemos en red, que es muy importante para Cruz Roja con las instituciones públicas, hacemos una actuación lo más inmediata posible. Juan Carlos, cuando llegas a Cruz Roja Gandía y te dicen, bueno, ahora, presidente, ¿qué es lo que encuentras ahí? ¿Qué es lo que ves? Bueno, encuentro gente que trabaja muchísimo, que es el personal técnico, que la verdad es que son grandísimos profesionales. Y, para trabajar como personal técnico en Cruz Roja, yo creo que tienes que tener interiorizado lo que es el ideario, lo que significa Cruz Roja, cuáles son los objetivos, qué es lo que se persigue. Luego, también veo lo que es, entiendo yo, el alma de Cruz Roja, que son los socios. Porque, al final, los socios, nosotros tenemos muchos programas de intervención social que los hacemos gracias a los socios. Porque, si no tuviésemos ese dinero de los socios, pues, determinadas asistencias, servicios, compras que hacemos de material para gente que lo necesita, pues, por ejemplo, los pañales para los niños, las sillas de ruedas y andadores para los mayores, productos alimenticios, pues, necesitamos esa financiación y, a través de los socios, la conseguimos. Y es el alma de Cruz Roja, gente que se le trae de su dinero, de su bolsillo, una cantidad mayor o menor, conforme a sus posibilidades, y lo aporta Cruz Roja para ayudar a la gente que lo necesita. Eso es el alma de los socios. Y el corazón de Cruz Roja son los voluntarios. Porque los voluntarios, al final, una persona que dice, mira, yo tengo una tarde a la semana o tengo dos mañanas o seis horas. ¿Y qué puedo hacer? Pues, oye, ¿te importaría? Por ejemplo, en el transporte adaptado de personas con diversidad funcional, como está el conductor, solo venir y ayudarle a subir y bajar, porque son personas con movilidad reducida y necesitan mucha asistencia a la hora de moverse. O, por ejemplo, una línea muy chula que tenemos, que es el call center, hay muchas personas mayores que viven solas. Viven solas porque la esperanza de vida ha subido, la gente es cada vez más nómada, a veces los hijos no viven en la misma localidad que los padres, o ha habido un desencuentro, o por circunstancias, viven solas y más tiempo. Entonces, vamos llamando una persona, una persona, señora María, señor Pepe, ¿cómo está usted? ¿Necesita algo? Pues eso es un voluntario que tiene tres horas para descolgar el teléfono y llamar a gente mayor. Y como, por ejemplo, para repartir alimentos, pues también necesitamos gente que ahí tiene que tener certificado de manipulación de alimentos para poder llevar esos productos básicos a las casas. Y así, tantas y tantas actividades, con lo cual ves gente implicada y una organización que no tiene ánimo de lucro, sino todo lo contrario, lo que quiere es ayudar a los demás y con un grupo de voluntarios y con unos socios pues muy comprometidos e implicados a los que damos las gracias por esa ayuda que es inestimable. Luego hablaremos también de cómo pueden hacerse socios o cómo pueden colaborar como voluntarios con Cruz Roja, por supuesto, cómo dirigirse a vosotros, cómo llegar, cómo empezar, y estoy seguro de que a ver si conseguimos por lo menos un par de voluntarios esta noche. Cuando una persona va, lo que decíamos antes, a Cruz Roja, ¿por qué motivo va? Porque dais desde clases de castellano a asistencia telefónica, que decía Juan Carlos, importantísima en tiempos de pandemia, porque sé que había voluntarios, muchos que iban a interesarse por cómo estaban las personas mayores, lo que decía, nos haría incidir un poquitín en eso, en llevarles comida, llevarles medicamentos, porque no había nadie por la calle, teníamos todos miedo de salir a la calle y más las personas vulnerables, claro. Exactamente. A ver, Andrés, las personas que vienen a Cruz Roja, sobre todo lo que necesitan es una, como te comentaba anteriormente, una respuesta inmediata, rápida, porque a lo mejor han ido a otros servicios normalizados y a los que pueden tener acceso, pero el proceso o el protocolo de gestión de una ayuda, tal vez a través de las administraciones públicas, se alarga en el tiempo y al final necesitan cubrir una serie de necesidades básicas inmediatas. También hay muchas personas que por su circunstancia determinada, sean de Gandía o de otras localidades, pues no pueden acceder a los servicios públicos porque a lo mejor ha pasado algo con el tema del empadonamiento, a lo mejor no tienen la documentación, el DNI lo tienen caducado, en fin, hay una serie de situaciones que dan lugar a que esas personas no puedan acudir a los servicios públicos. Por tanto, la labor de las instituciones sociales, en este caso nosotros, Cruz Roja, es contener en ese momento durante un tiempo determinado esas necesidades básicas. Estamos hablando sobre todo alimentarias, pagar una factura, luz, tener una botella de gas. A veces la necesidad es no tengo gas, estoy calentando el agua para poder bañar a mis hijos, me están prestando, entonces son necesidades inmediatas, rápidas y además siempre detrás hay menores, hay personas a lo mejor con dificultades de diversidad funcional, dependientes y lo que necesita es cubrir esa necesidad y luego vamos más allá. El plan de actuación nosotros estamos hablando de cubrir necesidades concretas, Cruz Roja lo que pretende con el tiempo que íbamos trabajando es hacer un plan integral de actuaciones dentro del abanico de alternativas que tenemos. Hablamos de necesidades pero también hablamos de poder formar, facilitar información, hacer acompañamientos que a veces informar es mucho más, tiene muchísimo más valor en medio y largo plazo que hacer una entrega de un producto alimentario. Entonces esa labor que complementa toda la cobertura de necesidades básicas de alimentación pues da unos 6 resultados que lo que hace Cruz Roja es facilitarle a la persona un apoyo y un empuje y un acompañamiento. Al final hay tareas o gestiones que una persona sabe que tiene que hacer pero no tiene el ímpetu o lo ha intentado varias veces y necesita ese acompañamiento no solo físico sino moral, mental y de mucho hablar y de mucho creer en la persona que tienes delante porque a lo mejor él mismo ha dejado de crear en sí. En sí mismo. Entonces ese apoyo, lo que decía Juan Carlos, los voluntarios, los voluntarios y voluntarias es como si estuviesen en su casa. Lo primero que hacemos es la cafetera que tiene el presidente en el despacho, café, a veces tenemos los dulces, es decir, y luego lo que decía el corazón de la institución, no hay nada más cercano y empático que una persona atienda a otra persona que se ha visto en esa situación y al final eso hace que la atención sea tan acogedora que muchas personas a lo mejor dices, bueno, esta persona que es de Gandía que lleva mucho tiempo aquí, ¿por qué se acerca a Cruz Roja y no se va, pues hablemos, del ayuntamiento a solicitar esa ayuda? Pues a lo mejor es la entrada, es lo más importante, la acogida, por eso tenemos nuestro punto de acogida es el principal punto, el que atiende a la persona por primera vez y el que tiene que ser el más próximo y acogedor en todos los sentidos. Es muy importante llegar a un sitio y que te acojan y que te atiendan bien que llegar, no es diferente que llegar a un sitio donde hay un funcionario con todo mi respeto es a los funcionarios pero que es otro ambiente quizá más difícil entrar y sentirte acogido en estas situaciones es importantísimo. Hay llamadas telefónicas, él no sentirse prejuzgado, es difícil porque a veces el día a día pues te quita la imagen de la realidad pero creo que es importante reflexionar y lo que dice Juan Carlos, la gente que trabajamos en Cruz Roja tenemos nuestra profesión pero es el dedicarte, el estar trabajando mano a mano con personas voluntarias pues hace que veas la profesión, la vida y la realidad de otra manera. Y como Juan Carlos es una persona de números, vamos a hablar de números, ¿cuántas personas atiende Cruz Roja? Bueno, Cruz Roja atendió durante el año 2021 acerca de 3.000 personas. Hay que pensar que como bien es... Gandía, perdona. 3.000 personas. En Gandía, me refiero. En Gandía, sí. Estoy hablando de la oficina de Gandía en todo momento y estamos, como bien explicaba Eva, al final somos una oficina abierta, la gente viene, pues hay veces situaciones porque no estás empadonado, porque no tienes el DNI, porque no puedes darte de alta una cuenta bancaria y tienes unas necesidades básicas y fundamentales que atender y viene la Cruz Roja. Ahí yo creo que dos vertientes que lo ha estado comentando Eva, que una es la básica, la fundamental, que es las necesidades de vivienda, de alimentación, de productos de higiene, de farmacéuticos, pero también hay un apoyo psicosocial, que es el empoderar a esa persona, el fortalecerla. Ahí también por la hemática nosotros trabajamos mucho con refugiados e inmigrantes, refugiados no es lo mismo, refugiados que han solicitado protección internacional, los asilados que decimos que vienen de países que están discriminados por razón de sexo, raza, religión o creencias o están en guerra, entonces nos vienen muchos refugiados, tenemos un equipo muy potente de refugiados y luego están los inmigrantes que vienen y no tienen nada, no están empadronados y necesitan todo, entonces pues para empezar clases de castellano, les damos formación, les hacemos refuerzo a los niños, tenemos casos de niños que van a colegios públicos donde hay uniforme y no tienen ni para comprarse el uniforme y claro, esos niños que van sin uniforme están señalados y estigmatizados, no tienen ni para el bocadillo, en el recreo todos los niños sacan el bocadillo y ellos como están en una situación de pobreza extrema no tienen bocadillo o como no saben castellano, no siguen las clases, necesitan refuerzo escolar y ahí hay voluntarios de Cruz Roja y personal técnico de Cruz Roja que les compramos el uniforme, bocadillo, el refuerzo escolar y les ayudamos a integrarse y también les damos formación con habilidades básicas porque al final lo que se persigue es la integración de esas personas y con ello que puedan tener un trabajo y valerse por sí mismas y en ese sentido se hace un recorrido, una trazabilidad en el personal técnico de Cruz Roja hay mucho trabajador y trabajador social personas especialistas en formación en empleo para que puedan tener un trabajo en el futuro psicólogas abogadas que para hacer trámites básicos que necesitan también se presta asistencia, tenemos la problemática de la brecha digital que estamos hablando ahora se está hablando mucho por el cierre de sucursales bancarias para personas mayores o personas que no tengan conocimientos básicos al final es una asistencia integral y una trazabilidad absoluta de todas las necesidades que tienen esas personas 3.000 personas Eva son muchas personas y ya no son las personas sino las actuaciones que hacemos con cada una de esas personas estamos hablando que cerca de 15.000 intervenciones en esas 3.000 personas que tienen su familia y lo más importante lo que te digo no estamos hablando hacemos un lote de alimentación no tenemos más no tenemos una intervención que puede durar de entre 3-6 meses un año depende de la situación tenemos personas que por las circunstancias que sea cuesta mucho el pasar ese tramo de dificultad y de riesgo hay personas que lo consiguen que vienen de una situación normalizada lo más importante sobre todo es pensar que somos instituciones que no sabemos nadie de los que estamos aquí ni de los que están fuera que en qué momento nos vamos a ver en una situación difícil y por eso es importante que nos sigan apoyando ese alma y ese corazón que necesitamos porque al final en cualquier momento vimos la pandemia el incendio de Marchuquera que afecta a personas en una situación normalizada pero Cruz Roja en menos de 24 horas 12 horas creo que te estoy diciendo demasiado pero creo menos horas montamos un dispositivo donde con la colaboración del ayuntamiento y nosotros con el ayuntamiento se montó el dispositivo es decir es muy importante que la institución y el tejido social empresarial los ciudadanos cualquier persona que pueda que haga esa pequeña colaboración para mantenerlo y lo que te digo no solo estamos hablando de un lote de alimentación sino un trabajo que se alarga en el tiempo y que al final estas personas son parte de nuestra sociedad todos somos parte de la sociedad y si esta persona está bien yo estaré bien el vecino estará bien y al final todo tiene su feedback y su retroalimentación invertiremos en el comercio pequeño todas las donaciones que recibimos en el territorio a nivel nacional pues bueno en la pandemia tuvimos la donación de Nadal fue una donación muy elevada pero luego poco a poco Cruz Roja lo que ofrece es que se descentralice y se deslocalice esa ayuda hasta el terreno local que es en el que nos encontramos y sobre todo eso que es muy importante seguir disponiendo de esos recursos porque si no al final si no se contienen las necesidades pues puede ir más allá la acción de la persona cuando tiene una necesidad y hay que evitar y normalizar y apoyar pues para eso precisamente están vosotros los voluntarios me refiero están las empresas colaboradoras los socios y está esa cámara para que le digáis lo que queráis para que llaméis a la gente a que colabore de alguna forma con Cruz Roja bueno pues sobre todo desde el departamento desde la acción interna de Cruz Roja cualquier persona que tenga tiempo libre que tenga compromiso de un tiempo de dedicación se puede acercar a nuestras oficinas de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde y le informaremos de todo el proceso seguir para hacerse voluntario y sobre todo sería la participación en la acción voluntaria que es súper importante pero los fondos ya os digo cualquier persona lo mismo a nivel particular se puede acercar hacer su donación se le explican en un momentito la donación y sobre todo empresas por favor las empresas del territorio nacionales que expandidas no expandidas el pequeño comercio necesitamos vuestro apoyo y para que ya os digo que no sabemos nunca en qué situación nos vamos a ver y seguir trabajando porque al final todos formamos parte de la globalidad y del territorio y ahí estamos para seguir trabajando bueno yo mi primer mensaje que quiero enviar es de agradecimiento agradecimiento a los socios a tantísimos socios que tiene Currojan toda España en todo el mundo pero en particular en la oficina de Gandía que hay que recordar que abarca 22 municipios de la comarca de la Safor no solo Gandía y también a las empresas a las empresas que apuestan por la responsabilidad social corporativa una empresa al final vende quiere conseguir beneficios pero la empresa cada vez está más concienciada de sentido de que forma parte está integrada en la sociedad y que tiene es una empresa solidaria es una empresa con empatía hacia las personas que lo necesitan y que quiere devolver a la sociedad aquello que ésta le está prestando en forma de compra de sus productos o de sus servicios y con eso cada vez hay más empresas muy comprometidas y que apuestan mucho por estas líneas de responsabilidad social corporativa en ONGs como Cruz Roja luego también por supuesto a los voluntarios porque al final quitan tiempo de su familia de sus hobbies de las cosas que le gustan hacer para dedicárselo a los demás y Cruz Roja no deja de ser un medio un instrumento a través del cual canalizar tu solidaridad y tu compromiso social y tu apuesta de ayuda a las personas que lo necesitan y también me gustaría destacar el resto de ONGs que hay en Candía y en toda la comarca y Comunidad Valenciana y España las ONGs en Candía nos llevamos muy bien estamos muy coordinados vamos de la mano para nada hay competencias sino todo lo contrario somos totalmente complementarios cuanto más seamos mejor porque llegaremos a más gente y en ese sentido las buenas relaciones entre ONGs con las instituciones con todos los organismos y lo que se persigue y ahí estamos todos de la mano y vamos en la misma dirección es ayudar a los más necesitados para construir una sociedad más justa y más solidaria y con ello generar un mayor bienestar como bien explicaba Eva con una mayor integración y un mayor bienestar de toda la ciudadanía y con ello ese feedback en forma de una sociedad más justa y más solidaria inclusiva e integrada Eva Tarrasó muchas gracias por haber venido muchas gracias por acompañarnos gracias a Comarcal Televisión a ti Andrés muchas gracias a ambos nos vemos en una nueva edición de Comarcal Solidaria y seguiremos hablando como no de Cruz Roja y esa gran labor que hace y muchas gracias gracias y a ustedes también muchas gracias por la atención que nos han prestado volvemos la próxima semana con una nueva edición de Comarcal Solidaria aquí en Comarcal Televisión muchas gracias y muy buenas noches Comarcal Televisión